Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, lamentablemente problemas de adicción lo alejarían por completo del medio de la farándula, sin embargo lograría desintoxicarse, pasado algún tiempo lo encontrarían muerto y con señales de tortura. Antes de comenzar los invito a que se suscriban, sin más, comenzamos. Carlos Aguilar Uriarte, mejor conocido como Charlie Valentino, nace un 23 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró su gran interés por el mundo de la actuación, sin embargo su familia se negó a que incursionara en este medio, pues consideraban que las oportunidades para ingresar al mundo de la farándula eran solo a través de buenos contactos y ser físicamente atractivos. Dicho concepto hizo que el joven Charlie se sintiera desmotivado y rechazado por sus padres. Sin embargo, un grupo de amigos cercanos a él lo impulsarían a tomar la decisión de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, pues lo consideraban con una gran capacidad para poder hacer reír a las personas. Gracias a su carisma y facilidad de paramemorizar, es así como el joven Charlie decide probar suerte y abandonar los estudios de marketing que estaba cursando. Poco tiempo después de entrar a la Escuela de Actuación, muestra su talento, por lo que participa en algunas obras de teatro, pero fue en el año de 1977 cuando debuta por primera vez en el cine, con la película Mil Caminos tiene la muerte. Su participación en dicha cinta fue pequeña, pero sería el primer paso dentro de su carrera artística, pues le seguirían más proyectos hasta ser un aproximado de 120 cintas y series televisivas. Dentro de sus películas más destacadas podemos mencionar El Milusos 1981, Lola la Trailera 1983, Picardía Mexicana 1986, Las Movidas del Mofle 1987, entre otras. Lamentablemente su vida profesional fue disminuyendo, pues se tiene registro que la adicción a algunas sustancias tóxicas lo fueron alejando de la comedia. Como consecuencia la falta de economía empezaría a dejar a este talentoso comediante en la miseria. Se sabe que amigos lo ayudaron con dinero. Más adelante aparecería de manera esporádica en algunos capítulos de programas televisivos como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho. De su vida personal se sabe que estuvo casado con una dama de nombre Perla Lisbeth Lascano, quien falleció años después. Producto de esta unión procrearon a una hija de nombre Mariel. También fue padre de dos hijas de nombre Arcel y Suriel, producto de otro matrimonio. En algún momento encontró refugio en la pintura y las artes plásticas, por lo que pasaba largas horas en su casa ubicada en el municipio Mineral de Reforma en el estado de Hidalgo, donde lamentablemente fue encontrado sin vida en su estudio. El dictamen médico indicó que un infarto fulminante habría sido la causa de muerte. Sin embargo, uno de sus hijos declaró que no fue así, pues en el lugar encontraron desorden y falta de objetos de valor que eran de su padre, además de encontrar el cuerpo en una posición inusual, pues estaba cubierto con una sábana y boca abajo, por lo que la familia del comediante aseguró que se trató de un asalto y que la muerte de su padre fue por una terrible asfixia. Dichos actos sucedieron un 20 de mayo del año 2006. Muchas gracias y hasta la próxima.